Qué tremenda historia la que nos quedó registrada, gracias a Dios, en su palabra, la de Abraham, y como nos contaban Marcelo y Juli, de algunas de sus características, principalmente de su fidelidad y de su obediencia. Pero hay alguien mucho más grande, alguien inigualable, alguien que realmente es el ejemplo o el gran ejemplo de obediencia, o es la obediencia en sí mismo, que es el Señor Jesús, quien ahora queremos recordar compartiendo la cena, compartiendo un pedacito de pan que nos recuerda a su cuerpo, y un poco de vino que nos recuerda a su sangre. El Señor Jesús es el gran ejemplo de obediencia, porque Él mismo, cuando estuvo acá en la tierra, dijo varias veces que Él estaba acá para cumplir la voluntad de su Padre. En otras palabras, lo que Él decía es, yo estoy acá para obedecer, para obedecer a mi Padre. Poco antes de entregar su cuerpo en la cruz, lleva a tres de sus discípulos a orar en Getsemaní, pidiéndole a Dios, a su Padre, si era posible que pase de Él este momento, esa copa, lo que tenía que afrontar. Sin embargo, dice en Mateo 26, que le dijo, pero que se haga tu voluntad. Por sobre todas las cosas, Jesús fue obediente al plan de Dios, de amor para salvar a la humanidad. Y en Filipenses capítulo 2, lo dice bien claro, que Jesús desechó, se despojó, dejó de lado su divinidad y se hizo hombre. Y fue obediente como hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Para que hoy, como creo que todos los que estamos acá, o la mayoría, por habernos arrepentido y haber pedido perdón por nuestros pecados, podamos obtener justamente el perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesús. Y disfrutar de una relación con Jesús. Y también saber que no tenemos un futuro incierto, sino que vamos a disfrutar la vida eterna. El tiempo de la cena es un tiempo personal, de intimidad de cada uno con Dios. Así que ahora yo te pido que no mires al que está a tu lado, que trates de dejar de lado tus preocupaciones o quizás tus alegrías. No sé cómo fue tu semana. Que trates de olvidarte de todo, de limpiar, de aclarar tu mente y pensar solo en Jesús. En Jesús obediente hasta dar su vida por vos y por mí, por cada uno de nosotros. Y antes de que yo ore, que puedas cerrar tus ojos. Y ahí en tu intimidad, decirle como cantábamos hoy, reina en mí, Señor. ¿Qué mejor manera de agradecer al Señor Jesús que decirle, Señor, haz en mí tu voluntad. Haz en mí como tú quieras. Reina en mí, Señor. Ora ahí en la intimidad de tu corazón. Decirle esto al Señor. Agradecele, honralo, glorificalo. Yo voy a orar después y vamos a compartir el pan y la copa. Señor, te alabamos y te honramos en esta mañana. Señor, queremos recordarte, como vos nos dejaste dicho, Señor, compartiendo un pedacito de pan y un poco de vino. Gracias, Señor, porque fuiste obediente al plan de Dios, ese plan de amor, de gracia para cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu vida entregada en la cruz. Gracias, Señor, gracias por tu sangre derramada. Gracias porque abriste la puerta para perdonar nuestros pecados, para que podamos acceder a vos, para que podamos reconciliarnos con Dios, para que podamos tener una relación con vos, Señor. Gracias. Gracias porque no tenemos un futuro incierto. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos una vida eterna, que vamos a disfrutar de la patria celestial a tu lado, Señor. Señor, te glorificamos en esta mañana. Bendecinos al poder compartir este pedacito de pan y este poco de vino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Compartámoslo. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia y nada más. Sólo en Jesús hay libertad. Este es mi testimonio. De salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz, me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. De salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz, me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Y como familia tenemos que orar los unos por los otros, pero no solo orar. Cuando oramos por algún motivo, eso nos tiene que llevar también a abrazar al que lo necesita, sonreír con el que está alegre, sostener al que necesita sostén, llorar con el que llora. Y queremos compartir dos motivos que son para que en esta semana estén orando. En esta mañana nos han anunciado que Luis, el papá de Karina Umeñuc, que veníamos orando hace mucho por él, falleció. Así que queremos pedir que estén orando por su familia, por Karina, por Daniel, por sus hijas, por Irene. Que podamos orar para que el Señor en este tiempo de tristeza y de duelo, que el Señor los sostenga, los acompañe y también les dé nuevas fuerzas. También queremos pedirles que estén orando por Gilda y Darío Manuquian. Porque su hija Megan, en esta semana, al ir a un control médico, le encontraron un inconveniente cardíaco. Megan nació hace no más de dos o tres meses. No sé exactamente, no recuerdo la fecha, pero es muy chiquita. Y el lunes tiene que ir nuevamente al médico. Y queremos orar para que el Señor haga un milagro, que no haya necesidad de que afronte alguna cirugía. Y si es necesario, que el Señor realmente, a través de la intervención de los médicos, pueda sanarla. Él la formó desde el vientre de su mamá y tenemos fe en que sabe muy bien qué es lo que necesita corrección en ese cuerpito. Y le queremos pedir a Dios por eso. Pero también queremos alegrarnos porque en esta semana, el día martes, nació Santi Urga, el hijo de Alejandro y de Flor. Gracias a Dios nació, está bien. Creo que el jueves o el viernes ya volvieron a su casa. Tanto Santi, el bebé, como la mamá están en perfectas condiciones. Y esto es un motivo para alegrarnos y para darle gracias a Dios y para honrarlo también a Él. Así que les pido que se pongan de pie para que me acompañen para orar por estos motivos. Y que en la semana no solo los tengan para orar, sino para que puedan mandarle un mensaje a estas familias, para sostenerlas, para abrazarlas, aunque sea a la distancia, y para decirles que estamos acompañándolas en este tiempo. A la familia Urga de Alegría y a la familia Manuquian y Umeñuc para sostenerlos en este tiempo que afrontan difícil. Oremos. Señor, te damos tantas gracias y te damos la gloria, Señor, porque vos sos el creador de vida. Gracias por la vida de Santi. Gracias, Señor, porque lo trajiste a este mundo. Y tanto él como su mamá, Flores, también. Señor, gracias. Te pedimos por ellos como papás para que desde ahora, Señor, les des sabiduría para criar a Santi en tus caminos, Señor. Y que el día de mañana él pueda ser un hijo tuyo y siervo tuyo. Señor, te pedimos por Megan, por Megan Manuquian. Señor, vos también la formaste a ella y sabés exactamente cuál es el inconveniente que tiene en su cuerpo, Señor. Y te pedimos que vos obres un milagro y que puedas sanarla. Señor, nuestro deseo es que realmente no tenga que afrontar ninguna cirugía. Que los médicos cuando la vean el lunes puedan ver este milagro tuyo, Señor. Y la ponemos en tus manos, sabiendo que son las mejores manos, Señor. También acompañá a sus papás, a sus abuelos. Dales fuerzas en este tiempo de preocupación y de tan difícil que les toca enfrentar. Y, Señor, también por la familia Umeniuk, por Karina, que perdió a su papá. Señor, sabemos que el tiempo de duelo es un tiempo también triste. Y te pedimos que los estés sosteniendo. Señor, tomalos en tus brazos. Que tu presencia esté bien presente en medio de ellos. Que tu amor, tu paz, los inunde, Señor. Señor, gracias. Acompáñanos en esta semana y que podamos tomar como ejemplo la vida de Abraham. Que podamos ser peregrinos en este mundo y extranjeros, embajadores tuyos, Señor. Que podamos hacer con nuestra vida tu voluntad, sin dudar. No importa dónde nos lleves, Señor. Que podamos disponer nuestras vidas a obedecerte. Señor, gracias. Te glorificamos y te honramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos cantando.